Siempre dice el dicho, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero tal vez esta puerta te puede llevar a cualquier parte. Tal vez te pueda llevar a una ciudad. A un mundo eterno. O incluso al mismo infierno. ¿Y tú? Si tú eligieras esa puerta, ¿a dónde irías? Piénsalo bien. Esa puerta podría cambiar tu futuro.